Profeco tiene un gran objetivo, que es que los consumidores y las consumidores tengan la información de qué es un consumo saludable. Yo creo que es muy importante que los jóvenes emprendedores participen en estos retos por dos razones. La primera es que los jóvenes son invariablemente gente que tienen una gran iniciativa, una gran creatividad, están conscientes de cuáles son las necesidades de información que hoy tiene el público consumidor. Creemos también que el talento de los jóvenes es un talento que tiene que aportarle a resolver los problemas de la implementación de las políticas públicas. La creatividad nos ayuda evidentemente a resolver problemas añejos de la administración y la solución y la tecnología son hoy por hoy sin duda una herramienta muy importante en la modernización y en la implementación de medidas que nos permitan usar la tecnología justo para resolver los problemas que años por años no hemos podido resolver en la administración pública. Queremos que a través de este reto y a través de esta solución, cada uno de nosotros podamos tener en nuestro teléfono celular una aplicación que nos permita saber cuántas calorías, cuántas grasas y cuántas proteínas consumimos a lo largo del día, cómo ese consumo está dañando a nuestra salud o cómo ese consumo está beneficiando a la salud y prevenir, por supuesto, hacia el futuro enfermedades y tener una mejor calidad de vida.